¿Qué tal estamos chicos y chicas? Hoy vengo a dejaros el resumen del live stream de la 2.5 cortadito, chopeadito y explicadito en la medida de lo que buenamente puedo. Recordar por favor si os gusta este contenido, onegai, daime un like. Bueno, comentaros que estoy todos los días de domingo a viernes en la plataforma Morada haciendo directos sobre las 2 y media de la tarde hora española por si os queréis pasar a comentar o a preguntar dudas. Ya, os dejo con el vídeo. Besitos, chao. Mira, mira. Deja, la otra tachara no nos dejara de resolver la problemática. ¿Vale? El saber es muy peligroso. Si te parece, podrás ver en este momento. ¡Suscríbete al canal! 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 cargas de la habilidad. Entonces nosotros vamos a poner los totem y una vez estén puestos, la habilidad se va a ir cargando como la de Xiao, que tiene dos dash. Sabemos que tiene dos iconitos que son los dos dash. Entonces al recargarse van a ir como encendiéndose los puntitos estos y tendremos activado de nuevo para poder actualizar totem. Entonces al actualizar el totem, ¿qué quiere decir eso? Es que pasan tan rápido las imágenes que es que no da tiempo a ver la forma de los totems. Al renovarlos salen automáticamente del nivel máximo, si las tenías activos en el terreno. Tú pones el primero es de nivel 1, el segundo de nivel 2, el tercero es de nivel 3. Entonces tú cuando vuelves a reponer se supone, hasta donde yo sé, es que cuando tú repones automáticamente sale de nivel 3, el siguiente. ¿Vale? Excepto si tienes constelaciones, pero eso ya es otra historia. Aquí no se ve bien. No se ven bien, pero bueno. Luego creo que se veía una imagen de un totem así de cerca que se le veía sencillo sin nada. Aquí está. ¿Veis? Este es el primero. El segundo ya viene con el aro. Y luego ya viene aro con pétalos de cerezo, si no recuerdo mal. ¿Vale? Esto es según el nivel del totem que tú estás plantando. Parece que estoy hablando de plantar un pino, ¿vale? Pues bueno, eso. Y esto es la ulti. Cuando tú tiras la ulti, nada, es un instante. O sea, tú pones los totems y tal, cuando tienes la ulti, tú la tiras y te sale la colita esa y tal, pero solamente es un momento. O sea, no te quedas con la colita puesta ni nada por el estilo. O sea, lo siento por joderos las ilusiones. No os vais a transformar en kistune, ni van a pasar cosas de esas. Lo siento, pero no. ¿Vale? Lo único que os salen las colitas un instante y se quitan. Y es un burst. O sea, como veis, la spell pues tiene más parecido con la de Sara, que es como un torrente de electricidad y ya está. ¿Vale? Que en este caso pues no sería un torrente como tal, sino que estaríamos hablando pues eso de como si fuera pues un kistune propio el que está haciendo el daño, ¿no? ¿Funcionará con Eula? Así como os digo que ya puede ser testimonio de lo buena que es Raiden, o sea, es el testimonio de ella. Tengo aquí al gato, joder, qué susto me ha dado. Con Eula no lo acabo de ver, de hecho habría que romper equipo. Para mi gusto yo creo, no lo sé porque no sabemos cómo va a salir el personaje realmente, ¿vale? Pero yo con Eula no la veo. Yo la veo usar para segundo equipo. Considerado que no tengo ninguna a las tres, si iré por Val. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Yo creo que personalmente, vamos, yo creo que es lo mejor que puedes hacer. De equipos podría ser Jae Raiden Kokomi, viene muy bien, pero claro, la tenemos ahí en banner ahora mismo, no sé si la vamos a llegar a ver ¿O qué? Podría ser también Sean Lin o Shin Chu con Bennett y con Raiden. Podría ser en BD con Bennett con Son Lee. Podría ser con Fissel y con Beidou y con Raiden. No sé. ¿Hace cuánto empezó? Estamos viendo otra vez el tal. No lo sé, es que hay que probarla, hay que probarla. Pero ya digo que la jugabilidad que tiene es un poco diferente, porque como estáis viendo, se basa en estar poniendo los tótems. Entonces, al estar poniendo los tótems, es bastante más complejo porque estás perdiendo ahí mucho tiempo. No es una rotación normal a la que nosotros estemos acostumbrados. Tú estás acostumbrado a sacar a tu personaje, tiras la E, cambias de personaje, ¿no? En este caso, pierdes más tiempo plantando a los tótems, que evidentemente los tótems tienen su tiempo también, perecen. No los puedes dejar ahí todo el combate, tienes que estar renovándolos, ¿vale? Entonces también tienes que tener en cuenta que no se echen a perder porque si no, vuelves a ponerlos otra vez desde nivel 1, etc, etc. No sé exactamente cómo saldrá el personaje, ¿vale? Yo os digo lo que voy viendo, pero de ahí a cómo salga realmente, no sé qué cambios ha podido tener, pero lo que se ve así es lo que os estoy contando. Básicamente. Los tótems son jodidos. Son jodidos por el método, por cómo los tienes que poner, por cómo los tienes que utilizar, ¿vale? Por eso es por lo que no te acaba de estar, porque sientes que estás perdiendo mucho tiempo. Su habilidad elemental es lo que digo, son 3 tótems que tienes que ir colocando de forma y manera que queden enlazados, ¿vale? Entonces, tú pierdes mucho tiempo en ir colocando 1, 2, 3, ¿vale? Entonces, claro, ¿hasta qué punto te renta...? Habrá gente que prefiera bustearle la ulti, ¿vale? Simplemente para sacarla, tirar ulti y a tomar por culo y olvidarte. Pero, pero, el cooldown y todo lo que tiene, bueno, en fin, no lo sé. A ver cómo sale, a ver cómo nos sale el cooldown. El nuevo boss, nuestra querida amiga Val, que viene aquí a partirnos la madre. Es un combate, a ver, no sé cómo lo habrán dejado, era muy jodido, ¿vale? Lo mejoraron. Y ya digo que haré un vídeo específico para, pues, para dar los tips de combate. Aquí, como veis, está utilizando el filo este de Marra, su... su habilidad mortal. De hecho, lo es. Si no logramos sacar esa cúpula que habéis visto, estamos muertos, ¿vale? Nos mata al personaje instantáneamente. Da igual la vida que tengan, nos la mata. Es del E.T. Entonces, eh... ya digo que tiene unas cuantas mecánicas. Aquí no se ven, ¿vale? Solamente se está viendo el filo. Entonces, eh... ya digo, cuando salga el boss haré un vídeo o que sea, pues eso, de... para intentar explicar un poquito las mecánicas de él. ¿Más que Val? ¿No es E.T. Wakari Masenyo? ¿Es un barra kill? Sí, es instant kill. No, eso mató a señora. Ay, Dios. Bueno, la nueva zona, los nuevos enemigos. Enemigos que, la verdad, que me molan mucho cuando los usas de Dumi. Yo ya digo que al principio no tenía ni puta idea de cómo los tenía que matar y les acabé tirando por el precipicio. Tal cual, les fui arrastrando hasta llegarles ahí y les tiré para abajo. Porque era horrible. Pero te mata todos los PJs o solo uno, uno. El que tengas activo en ese momento. Los enemigos serán permanentes. Esta zona es de evento, ¿vale? No es el mismo mapa. No es el mapa de Enkanomilla. Es como en el caso de Archipiélago, que tenía un tiempo de tal, pues esto es un evento. Es el evento principal de la versión. Entonces, es como que las sombras o el abismo o lo que sea, se adueñan de la zona. Que es por eso, es por lo que me gusta a mí. Porque realmente te está dando como más lore, como más contenido dentro de lo mismo, ¿no? De lo que nosotros ya habíamos visto. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que la gente no ha terminado de hacerse Enkanomilla. Que hay mucha gente que no ha podido hacerse misiones en Enkanomilla. O sea, van a ser necesarias algunas de ellas para poder acceder a esto. Entonces, tienen que dejar activa de alguna forma la Enkanomilla normal para que la gente pueda hacerse esas misiones y acceder al contenido, ¿no? Bueno, este es el evento principal, el que decía, de los tres reinos. La entrada a los tres reinos, ¿vale? En el que conseguiremos el catalizador ese con sus respectivos tupes. Entonces, coronita, protos, etc, etc. Y es lo que decía, que es como que Enkanomilla se ve sumida en una niebla de corrupción, de... maldad, de lo que queráis. Estos son los puzles nuevos, ¿vale? Son puzles de espejo. Que no solamente tendrán la función de moverse, sino que también, pues como estáis viendo, les podremos congelar para que hagan el efecto de espejo. O les podremos hacer líquidos para que, pues, atraviesen, ¿no? Esta sería la estatua, que nosotros, pues, tiene la misma función que hemos visto en... en el árbol de Sakura, por ejemplo. Que era la misma función. Nosotros, según la vayamos mejorando, vamos a ir mejorando la caja que llevamos para poder eliminar esa corrupción, ¿no? Entonces, cada vez que lo mejoremos va a haber menos corrupción. Nosotros vamos a aguantar más lo de la corrupción. ¿Qué ocurre si no le hacemos caso a esta mecánica? Hay enemigos, hay objetos, hay un montón de cosas que funcionan con la caja. Si nosotros no tenemos la caja busteada, pues, en muchas ocasiones no vamos a poder hacer frente a lo que tengamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir ganando corrupción dependiendo de la zona. Evidentemente, si estamos ya a un nivel alto, pues, no va a ser lo mismo. Pero si nosotros estamos al principio y estamos en una zona en la que hay corrupción, a nosotros nos va subiendo esa corrupción. Nos vamos viendo afectados por ella. Entonces, nosotros, al tener la caja, lo que nos va a dar es resistencia, ¿vale? Y además de eso, vamos a poder ir limpiando, pues, menas para poder cogerlas o enemigos que van a ser inmortales hasta que no utilicemos la caja para poder eliminar esa inmortalidad, digamos, esa... Cuando hemos visto antes como estaba desbloqueando un punto de teletransporte, creo, que se veía como, pues eso, como un humillo alrededor, algo así, ¿no? Ese humillo lo van a tener tanto enemigos como, en algunos casos, desafíos, cofres, cosas, ¿vale? Vamos a tener que utilizar la... ¿Veis? El humillo ese. Eso lo que indica es que no le vas a poder matar. Aunque te estés pegando con él durante no sé cuánto, no le puedes matar porque no le baja la vida. O sea, es mecánica, ¿vale? Y tendríamos que utilizar la cajita para poder eliminarlo. Luego también la estatua nos podrá dar determinadas bendiciones, pero eso ya dependerá de conseguir otro tipo de cofres. Los cofres lujosos, los grandes. Y esto es lo que os decía, los puntos de teletransporte están todos nuevamente bloqueados. Y para desbloquearlos, pues, vamos a tener que utilizar los objetos que se pueden recoger de esa zona, que son las plantas, los minerales y los objetos de matar a los enemigos nuevos. Por tanto, la caja, si estáis matando a un bicho y no se muere, ya sabéis. Os falta usar la caja, sí. La caja se recarga también con... Creo que ha salido por ahí. Las piedras estas de caracola. A ver si veo alguna. Hay unas piedras que hemos estado viendo por 20.000 sitios, ¿vale? Que son como forma así de huevo, que tienen como un dibujo y tal. Pues esas piedras es donde podemos recargar nosotros un poquito la caja. A ver, la caja se puede recargar entera en la estatua que hemos visto antes. Mirad, esta piedra que tiene aquí al lado, esta, que está brillando, que tiene como un aura, pues aquí es donde podemos recargar la caja. Si nosotros nos acercamos y tocamos, pues vamos a conseguir unos puntitos más. No es mucho, pero al principio, sobre todo, cuando no tienes la caja subida, no tienes la estatua subida y no tienes una resistencia, te viene muy bien. Va recogiendo todos los que veas por el camino y ya está. Los dummies son los enemigos, los nuevos. Los enemigos nuevos son la hostia. Si no tienes claro cómo matarles, te pueden durar un buen rato. Y te lo puedes pasar bien, la verdad. Puedes estar haciendo pruebas y lo que te dé la gana. ¿Será que el boss ese de Val será lo que necesite Yae para ascender? A ver, si es un nuevo boss, muy probablemente tendrá materiales para nuevos personajes, ¿no? Es lo que pasa siempre. Sacan un nuevo boss y sus materiales van a ser los de requisito necesario para subir X cosa. Lo mismo que cuando pusieron el hipostasis de Piro. Ya sabíamos todos que iba a ser para Yoimiya, que iba a ser para Toma, ¿no? Bueno, este es el evento para crear nosotros dominios, ¿vale? Va a haber unos dominios ya predefinidos que nosotros tendremos que cruzar o sobrepasar para poder ganar las recompensas y luego nosotros podremos crear dominios. La lástima, como decía, es que no puedes poner enemigos. Es únicamente, pues eso, plataformeo y en todo caso, pues puedes poner trampas. Trampas que sean de combinación de elementos para dejar a una persona congelada o lo que sea. Pequeñas trampas, no tal. También tienes unos corazones, un límite, digamos, de resistencia. O sea, si te pegan X veces, pierdes. O sea, no hay más. Y eso lo puedes delimitar tú cuando creas tú. Esta es la forma, el método de creación que es parecido al housing, ¿vale? Entonces, tú cuando recibes X daño porque has tocado donde no debías o te han golpeado o lo que sea, pues es cuando realmente se ve el valor, ¿no? De la dificultad que tú quieras ponerle al dominio. Yo le digo que está muy bien porque yo sí que crearé varios dominios y les dejaré abiertos para que los probéis. Y si hay los que mejores puntuaciones tengáis, pues sortearé con ello, pues eso, pases de batalla o bendiciones, cosas así. Que seguramente que, pues oye, que os motiva a participar un poco más en ello. Y la verdad es que te da juego para que puedas hacerte laberintos y lo que te dé la gana allá adentro. Está bastante bien. Lo malo es eso, la falta de enemigos. Pero eso es semanal, sí. Vamos, eso me ha quedado a mí claro. Que es un buen semanal, ¿no? Ese evento está en ZZZ. A ver, ten en cuenta que es tan ZZZ como tú quieras que sea. No hay más. Este es más ZZZ para mí, que lo sepáis. Una pregunta, la otra, Raiden, ¿es una megaflora? Eso es, Kuroneko, eso es. Es una megaflora. Bueno, a ver, este es el evento de, pues eso, de hacer de barman, ¿vale? Pero van a ser todo bebidas sin alcohol, lo siento mucho por joderos la ilusión. Como veis, pues nada, el de recompensa es lo más así, es una tarjeta. Los combinados van a tener tres bases diferentes, que van a ser café, té o zumo. Y a partir de ahí, pues nosotros vamos a tener que ir haciendo mezclas. Al principio vamos a tener que aprender, pues las recetas, digamos, las vamos a tener que ir adivinando. Entonces, después de hacer la mezcla, como veis, esto ha salido F, tiene pinta matarratas o algo así, ¿vale? Entonces tenemos que ir haciendo diferentes combinaciones hasta que acertamos con una, ¿vale? Entonces, al acertar con una, pues cambia lo que es el aspecto. Aquí tenemos una serie de movimientos de cuchara que tenemos que hacer. No hay que hacerlas en tiempo ni nada por el estilo. Podéis tomaros el tiempo para ponerlo y demás. Y esto es el tamaño del café o de lo que vayamos a servir, la barrita esa que ha aparecido ahí al lateral. Como veis, aquí ya no tiene pinta de matarratas. Sin más, ya digo que en Twitter dejaré la lista de las recetas, porque hasta que no tienes las recetas, pues hay partes del evento que no te puedes hacer. O sea, que es un poco peñazo, ¿vale? Y que si os puedo facilitar un poco el proceso, pues mejor. Y este es el único evento que es repetido, que es el de equipos de dos. A mí personalmente me gustó mucho cuando lo pusieron la otra vez. Y que lo pongan ahora, pues oye, pues me mola. Como veis, pues lo mismo, nada. Es elegir las combinaciones acertadas. Y nada más. Hacerlo en tiempo, matar todo lo que puedas en tiempo. Y ya estaría. Nos dejan unos personajes X para probar, también es cierto. Ahora los tenéis arriba. Y los beneficios para cada uno de los equipos. Bueno, pues para esto ya sabéis cómo funciona. Así que poco más tengo que decir, ¿no? Que a mí sí me gusta. Este evento sí me gusta, la verdad. Y me parece un acierto que hagan rarran de él. Y bueno, pues esto es lo que nos han adelantado del tema de Sima. Y bueno, pues veremos a ver para cuándo la tenemos ya preparada. Para 2.6 ponía. A ver, esperamos que sea algo así. Porque esto que estábamos hablando antes entre Putu y yo. Que yo creía que habían sido dos versiones. Pero él decía que era una. ¿Vale? La que había de diferencia. Entre... Entre cuando hicieron el... Pues eso, el arte conceptual de Inazuma y cuándo salió Inazuma. Es que había dos versiones en el Live de la 1.5 hicieron el primer arte. Fueron dos, creo. Entendí que para la 2.6 estaría. A ver, de todas formas, si sacaría Sima, tener en cuenta que esto solamente sería una parte. ¿Vale? Aunque la sacaran... Esto no quiere decir que tengamos un menú encima. O que tengamos no sé qué encima. O que no. Esto sería una parte. Una transición. Calculo. ¿Vale? O sea, parte de Zonlieula, parte de Kazuja, más islas y luego ya Inazuma. Eso nos da un miedo. O sea, que eran dos versiones, era lo que yo decía. Desde que sacaron el arte hasta que sacaron la zona, fueron dos versiones. Lo que pasaron, ¿no? Pero en el directo en inglés dijeron que Charm era en la 2.6. O no. Eso es lo que están diciendo, que lo han visto aquí. Yo no he visto nada. Estaba en mi mundo la piruleta yo aquí. Voy a volverlo a poner para atrás, a ver. Nos están dando migajas los cabrones. ¿Migajas? ¿Te parece esto migajas? Son todo eventos nuevos a excepción de uno nuevo. O sea, uno repetido. Espera, 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 espera. ¿Haujo? Te voy a dar yo, ¿Haujo? Aquí pone después. Aquí pone después. O sea, yo interpreto que será en la 2.7. No lo sé. En el live de la 1.5 enseñaron algo y en el live 1.6 otro poco más. Y lo que era la 1.7 ya fue la 2.0. Por eso digo, yo veo que más o menos va a ser tres cuartos de lo mismo. Ahora tenemos la 2.5, que es cuando nos enseñan algo. Tendremos la 2.6 que nos enseñarán un poco más. Y lo que será la 2.7 será la... No sé si llamarlo 3.0. No sé cómo catalogar a Sima. Me pregunto qué tan grande será Sima. Yo no creo que sea la hostia de grande. Yo creo que será algo como de transición. Como lo fueron las islas del verano. Parece que ya irá bien con la Shou. ¿Cuál crees que será su mejor composición o lo más decente? Hay varias. No sé. Aquí depende también mucho de cómo va a rendir cada persona con su composición de equipo. Porque te puedes hacer un equipo de Xiangling, Bennett, Raiden y Yae. O en vez de Xiangling puedes llevar a Shinchu. O te puedes llevar Benito, Raiden, Yae y Sakarosa. O va a venir muy bien con el tema de los Anemo. ¿Vale? Sobre todo con Benty. Porque Benty te va a acercar a los enemigos. Y tú tienes un rango de acción con los tótems. ¿Vale? Entonces, evidentemente, si consigues acercar a los enemigos, el rango de acción va a ser mejor. Sima no la pondría con la 3.0. Creo que sería Sumeru. Exactamente. Por eso digo que no sé cómo catalogarla. Ha demostrado que es muy bueno. Es complicado pensar que sacrificar para poner a Yae. Es que Yae no es fácil. Yo lo vuelvo a repetir. Ya es muy lenta y a más de uno le va a crispar los nervios el hecho de que tengas que estar a poner los 3 tótems y tal y darte los paseitos. Que sí, que la espel es muy bonita, pero acaba tocándote los huevos en las rotaciones. ¿Vale? No es fluido. No es sacas al personaje, tiras la E y cambias de personaje. No. Es sacas el personaje y te vas poniendo tus puntos, tótems y luego cambias de personaje. Básicamente. A ver, no sé cómo va a salir Yae porque no lo sé, ¿vale? Hasta que no la tengamos y no podamos hacer las pruebas, pues... Lo mismo que me preguntáis por equipo. Por equipo yo en primer momento la voy a probar full ataque. Pero yo que sé, igual resulta que luego la va mejor el set de electro que hay, cosa que no acabo de ver. Pero bueno, igual le viene bien dos gladi y dos de electro. O si la queréis llevar para que buste la ulti, pues dos gladi y dos de... O sea, no, dos gladi no. Full nobleza. Pero tampoco lo veo. ¿Por qué? Porque no veo el busteo de la ulti y lo más acertado para este personaje. Yo creo que lo que más está haciendo daño y lo que más está en el terreno del juego es precisamente los tótems. Entonces creo que sería más óptimo el bustear el tema tótems. Pero bueno, ahí ya para gustos los colores.